Música 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 Pequine el lumefére discurta de ti Finanza a virgar de mar y darte Pude esportar mi vida como faciste No pego una ronjusa de picharstí La saira de noche et no me disti La pecora no chiusa si piccante O sea era de noche y no me dices Echilo digas tú, que un trastudo ahí La amnistad Cuchis tu palo, su guita está ahí Echilo digas tú, que un trastudo ahí Munchis tu palo, su guita está ahí Echilo digas tú, que un trastudo ahí Echilo digas tú, que un trastudo ahí Munchis tu palo, su guita está ahí Munchis tu palo, su guita está ahí ¡Gracias!